Con una aparición electrizante, Edith Márquez dio inicio a la primera fecha del Palenque Tijuana 2011 en el marco de las ferias de Tijuana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Edith Márquez llegó a Tijuana para presentarse en Palenque Tijuana después de 11 años de ausencia. Regreso después de 11 años y la verdad súper contenta, muy emocionada, muy agradecida por la invitación, por supuesto, como siempre. Tijuana siempre ha sido uno de los públicos que más me refiere y que más me refiere. Pues nada, feliz, feliz de estar aquí esta noche con ustedes y pues regresar de un éxito tan grande como el que tuve en Los Viñados. La verdad es que fue algo increíble, ¿no? Que nadie se lo esperaba, la verdad, muy contenta. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!